Bien apuntados a este Frente Todos, donde va a salir de ahí el candidato para Postura. Claro, que es el único que tiene, por así decirlo, una interna, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasó esta semana? A ver, cuénteme usted en todas las redes sociales. Esta semana ha pasado mucho y muy interesante, pero también desde parte del gobierno municipal ha habido una inauguración, no menor. Sí, una de las últimas inauguraciones antes de realizar esta campaña, ¿no? Exactamente. Estamos hablando, primero vamos a hacer un retroceso del 9 de julio, donde allí tomó la palabra, el único orador fue el actual intendente Esteban Santoro, donde pidió expresamente que a los candidatos, a los precandidatos y a todas las fuerzas políticas sobre una campaña limpia. ¿Esto sucedió? Yo tengo mis dudas, porque ahí he visto por las redes sociales, andan circulando algunos videitos, que no sé si son de todo limpios, que muestran como sospechosa la gestión anterior con respecto a la construcción del jardín maternal, pero sin embargo todo esto está datado, está comprobado y corroborado por la justicia, que no era así como lo decían. Bueno, cada uno de los candidatos, los precandidatos en realidad, están recorriendo los medios de comunicación de Madariaga, ¿y qué es lo que hace el actual intendente? Recorre obviamente las subgestiones. Subgestiones. Y siempre cuando uno quiere tener un poco más de votos, ¿qué hace? Recorre al pasado. Y volvemos otra vez al pasado, que me parece que hay que empezar un programa... Ya es como que está, ya está votado. Ya está votado el pasado, me parece que hay que empezar a mirar para el futuro. Y escuchamos y miramos a los precandidatos, donde de a poquito, como decíamos, van llevando algunas propuestas interesantes. Otras, decimos, bueno, nos paramos y decimos, ¿cómo van a ser esto, no? No sé, hay que verlo, porque bueno, llega y tenemos un mes por delante, casi un mes, digamos que ya empezó y arrancó la campaña hace unos días, a una semana, más o menos para ser exactos, y estamos a menos de un mes. En este mes hay que poner toda la carne a la sangre. Bueno, vimos candidatos también, que como decías, toda la carne del asador, mucho dinero, mucho marketing en algunos de los precandidatos de esta lista, sobre todo en la lista, en el frente, perdón, todos, donde hay mucho marketing. Y hay un poquito de todo, se ve en las redes sociales, es donde más se ha apostado. Más allá de las campañas locales que se pueden hacer en los medios locales, ¿no es cierto?, radio, televisión, canales o sitios web, también tenemos una fuerte inversión por lo que se ve, ¿no es cierto?, recibimos todos los días publicidad, y dice y identificado como publicidad, de cada uno de los frentes, y esto es porque la gente, o los precandidatos, o su gente, o su partido, pone dinero en las redes sociales para que esto así sea. Bien, hablando de dinero, se va a poner dinero en una próxima cena que va a tener el candidato, el precandidato Gabriel González, el doctor Gabriel González, ¿dónde va a realizar una cena donde allí se ve? 700 pesos, 700 pesos la tarjeta, que aquel que esté decidido o quiera colaborar con el precandidato, uno puede comprar esta tarjeta a una cena, que no tengo mayor información que esa, pero sí, se me habló de un costo de 700 pesos. Miren, ¿qué es lo que ocurre en el personal? Es juntar dinero para... Esto es juntar dinero para invertir en la campaña, exactamente. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a lo que contabas al principio, Daniela, sobre esta campaña que ha comenzado. Bueno, veíamos en la página municipal, la transmisión en vivo que realizaba la página municipal sobre la inauguración de este tan ansiado jardín maternal y también algunas cuestiones conflictivas sobre este jardín. Vamos a ver la palabra del actual intendente, Carlos Esteban Santoro, y después hablamos un poquito de esto. Este es un hecho concreto, este jardín, un jardín que no existía, un jardín que motivó una denuncia penal, un jardín que se hizo o se había hecho para robar, porque, permítanme decir un poco de historia, el que había ganado la obra era un tal Juan Carlos Mancinelli, el árbitro, mejor dicho, el técnico del equipo de la ñata, el gobernador Scioli. Digo, qué cosas, ¿no? ¿Cómo se juntan las cosas, no? Al pocos días de ganar la licitación en Madriaga, se hizo un contrato privado para una maquinaria que nunca utilizaron o que nunca se realizaron obras en Madriaga por el 10% de la obra que se había licitado. Menos mal que asumimos nosotros, porque quisieron venir a cobrar esa deuda. Hoy, a razón de hoy, son 80.000 dólares, más de 3 millones y medio de pesos que alguien se quería llevar sin hacer ninguna casa de obra en nuestra comunidad. Por eso digo que no nada es gratuito, todo tiene que ver, hay un devenir de un montón de cosas, de un montón de hechos, ¿no? Ojalá que la justicia no siga siendo lenta y realmente castiga que quiso sacar de la educación a nuestros chicos. Y otra cosa importante... Bueno, ahí estaba el actual intendente Esteban Santoro presentando la obra esta de gobierno que recordemos que no es una obra ni licitada por este gobierno, ni encarada por este gobierno, sino que es heredada del gobierno anterior. Hablábamos del conflicto, ¿no? De este jardín maternal, ni bien asume, cambiemos. El gobierno local se empieza a hacer denuncia. Hay una denuncia penal, una denuncia desestimada, pero bueno, no lo habla el intendente en este caso, porque deja la puerta abierta como que se continúa. Bueno, pero como yo te contaba, Mauro, yo que suelo mirar las redes sociales y también se hace campaña por videos de WhatsApp. Uno recibe los videitos de WhatsApp y en este caso he recibido uno, que yo creo que muchos madreses lo hemos recibido, donde como que se deja en evidencia que el gobierno del actual intendente no había llegado a buen puerto con todo este proyecto, que también decía que los fondos no estaban, que habían desaparecido. Y con respecto a esto, ¿qué pasó, Mauro? ¿Usted sabe qué pasó? Bien, lo explica el ex intendente Cristian Popovich. Ni bien se conoce esta denuncia penal allí por el año 2016, va a un medio nacional, estamos hablando del canal QM, el canal provincial, donde hace su descargo y cuenta que hasta el momento de retirarse del gobierno Cristian Popovich, el dinero de Jardín Maternal estaba depositado en el Banco Provincial. Recordemos que estábamos hablando de una obra de 4 millones y costó 8, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Pero bueno, tenemos nosotros alguna partecita cuando, y hacemos un reconto para atrás, cuando Cristian Popovich, el ex intendente, realizaba esta entrevista en este medio nacional y contaba un poco con papeles sobre este Jardín Maternal, que bueno, lo esperábamos y está aquí en Madrid. Lo escuchamos al ex intendente que esto decía allá por el año 2016. ¿Qué no se des? Sí, hay una denuncia que todavía no he tomado vista, porque obviamente por el tema de ferias, pero el lunes a primera hora vamos a tomar vista la denuncia. Pero en virtud de las noticias con referencia a esta denuncia, que los fondos realmente no son de planificación, sino del Ministerio de Educación de Nación, y en el cual se pone en duda que si fue dirigida la licitación a una empresa en particular, por lo menos lo que las novedades o las noticias dicen, realmente es un dinero que giró en el año 2014 el Ministerio de Educación, el cual está en las cuentas municipales y del cual no falta un solo peso, siempre estuvo ahí y está en este momento ahí, y fue ratificada su existencia por dos decretos del actual intendente, por febrero del 2016, y está indicada también en los estados contables del 9 de diciembre que el dinero está. Se hicieron cuatro licitaciones a partir del 2014, las dos primeras licitaciones fueron totalmente desiertas, ¿qué quiere decir esto? Que nadie se presentó, nadie compró pliegos en las dos primeras licitaciones, en la tercera licitación, y para quien por ahí no entiende mucho de licitaciones, llevan un tiempo a hacer cada una de las licitaciones, las licitaciones se hacían por un convenio que se firmó y que por unanimidad en el Consejo Deliberante se votó, un convenio con el Ministerio de Educación, de los cuales los pliegos los hacía el Ministerio de Educación, las condiciones particulares y generales, nosotros solamente transmitíamos eso, y se hacían las licitaciones en general en Madriaga, la tercera licitación se presentan dos empresas, de las cuales como superaban ampliamente el presupuesto, quedaron obviamente desiertas, y en una cuarta licitación, después de un trabajo, una gestión para que redetermine precios, porque eso era un principio, eran cuatro millones y medio para hacer 800 metros cuadrados, un jardín precioso, un proyecto hermoso para hacerlo, y Madriaga lo necesita, estaba desfasado, se hizo una redeterminación de precios, y realmente se presentaron dos empresas en la cuarta licitación. Las cuatro licitaciones, hay que aclarar que son iguales, en condiciones particulares y en condiciones generales, la primera que la cuarta. Bien, yo le quiero proponer algo. Ya teníamos parte de la entrevista, de todas maneras, si alguien, algún vecino, quiere profundizar sobre este tema, pueden ver, la nota está subida a YouTube. Está completa. Está completa, dura aproximadamente 16 minutos, donde explica muy bien. Es raro hablar de esto que ya haya pasado hace mucho tiempo, y que traigan otra vez, en un momento, un clima electoral. Y lo que pasa es que, Mauro, es campaña, estamos en campaña, ¿no es cierto? Y ahí estaríamos de ir sintiendo, o volvería para poder contestar su pregunta del principio del programa. Usted me dijo, ¿será campaña limpia? Y el vecino decidirá. Bueno, y queda todavía, o sea, ¿qué vamos a empezar, qué vamos a sacar otra vez? ¿Qué es lo que se va a sacar y qué es lo que vamos a empezar a... A mostrar o decir que no se hizo y demás. Exactamente. De cada forma todavía no. Encomendamos que es algo que pasa a nivel nacional, provincial y local, que todos los actuales gobernantes del bloque Cambiemos, siguen echándole la culpa al gobierno anterior. Y digo, siguen echándole la culpa, porque ya han pasado cuatro años de su gestión. O sea, ya deberían estar hablando de lo que pudieron hacer, y no de lo que no pudieron hacer o lo que tuvieron que solucionar por el gobierno anterior. Bien, es raro lo que ocurre acá en Madariá, porque si bien tenemos un intendente de la rama bien radical de la calle Moreno, es rarísimo, ¿no?, que venga desde arriba, desde Mauricio Macri, que sabemos que está dentro del propio, que tenga la misma línea, ¿no?, y que se piense igual y que hagan las mismas cosas. Y yo creo que por algo llegaron a tener un consenso, un acuerdo y juntarse en las anteriores elecciones. Bien, bueno, esto queríamos aclarar, más o menos, en realidad ya estaba aclarado este tema, allá en el 2016, pero bueno, lo trajo a colación el actual intendente, y bueno, como decía Daniela, ojalá que todo, hasta octubre, no volvamos a hablar de cosas del pasado. Empecemos a mirar el futuro, y que bueno, que nos cuente el intendente, cuáles son las propuestas importantes para General Madariaga. Sabemos que tiene todo el aparato político, el aparato de gestión, así que sería interesante que nos cuente cuáles son las obras a continuar, cuáles son las obras nuevas que vamos a tener aquí por General Madariaga. ¿Cómo podemos revertir esta situación económica que tenemos los argentinos en caso de que siga en nuestra ciudad el gobierno actual? Recordamos que el gobierno actual reconoció la crisis que está pasando en la reputación argentina, el Consejo del Liberante también ha reconocido, no obstante, han aprobado esta emergencia. Sí, yo ahí tengo también un tema, ¿no es cierto? Yo cuando se habló de la crisis, el gobierno actual salió con un par de propuestas, y a decir que teníamos un proyecto, no sería la palabra proyecto, bueno, tenía una serie de medidas en la cual ofrecía algunos comercios que brindaban precios más económicos, también brindaba carne a menor precio. Yo le quiero decir al señor intendente que la carne no se encuentra. O sea, no sé cómo habrá sido el tema de los acuerdos, pero tal vez tampoco se hizo una segunda nota para decir, no vamos a tener carne. Bueno, bienvenido sea el precandidato de Junto con el Cambio, ¿no? Que esté aquí con nosotros, seguramente lo vamos a tener antes de... Tendremos la oportunidad seguramente de consultarle, ojalá, ojalá que eso pase. Bueno, ¿vamos a meternos? Vamos a meternos de lleno en lo que es la semana y las redes sociales. Las redes sociales que están explotadas. Explotadas. Y los candidatos también, cansados, sin mucho tiempo en la familia, en otras actividades de general. No sé si cansados, pero que van así, es muy vertiginoso todo este mes de campaña. Bueno, tenemos algunas fotos de los precandidatos que estuvieron por los barrios, que estuvieron realizando actividades, y bueno, más allá de realizar esto, uno que la pasa bien con el vecino, el objetivo de todas estas actividades es llevar la propuesta de cada uno de los candidatos y hablar con el vecino, ¿no? Sí, y ver cuáles son las necesidades del vecino, ¿no es cierto? Yo ahí tengo algo para decirle a todos los candidatos, porque son pocos los candidatos que se ven mucho antes del tiempo de campaña. En los cuatro años de gestión del gobierno que está de turno, no todos los candidatos recorren las calles. Sí, en el último mes de campaña lo vemos fuertemente, y todos salen a los barrios, a los barrios, digo, al centro, a un montón de lugares. Estábamos viendo hace un ratito... Un imágenes de parte del Frente Todos, con dos de sus precandidatos. Bueno, ahí tenemos entonces lo que hablábamos recién, la... La otra parte del Frente Todos. Exactamente, hay en reuniones, está concurrido en el local, allí sobre la calle Sarmiento, de Ixellmir Airas. Ahí tenemos también a los precandidatos de Juntos por el Cambio, que tuvieron el desfile del 9 de julio. Bueno, Esteban Santoro no ha estado haciendo campaña, lo que hace, lo que decíamos recién, mostrarse en cada una de las gestiones. Ahí lo vimos el fin de semana pasado, donde estuvo visitando la estación de acá, de General Mayor, donde hubo venta de productos, y estuvo ahí con los vecinos. ¿Esa es su campaña? Sí, esa es su campaña. Yo le diría que para mi gusto le falta un poco. Bien, ahí vemos entonces, y recién ahora se empiezan a escuchar los precandidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Ahí tenemos... Igual las redes sociales están atestadas de los videos de la gestión municipal, en el caso de Juntos por el Cambio, en el caso del resto de los candidatos, hemos visto videos todos, donde algunos de los candidatos dicen sus propuestas, sus proyectos, y también se los ha visto en los diferentes barrios de nuestra ciudad. Bien, mucha actividad electoral, por así decirlo, y lo vamos a ver. La gente por ahí no quiere escuchar mucho, no sé qué es lo que pasó con la gente. ¿Usted qué es lo que pasa en la calle? Yo, por lo que he hablado con la gente, la gente está un poco cansada. Está un poco cansada y descreída. Los políticos son todo lo mismo, es lo que mayormente uno escucha. Uno pregunta, ¿tiene relación con alguien de la política? Y lo dicen, no, gracias a Dios, no, querida. Pero bueno, eso yo creo que está un poco, como que ya lleva el mito atrás de que el político es malo. Y yo creo que tenés tiempo de empezar a entender que la política no es mala, que es buena desde el punto de vista en que la gente es mala o mala. Sí, tenemos que cambiar ya esa cosa de que todos los políticos son iguales. No, todos los políticos no son iguales. No, es como decir, todos los doctores son iguales, todos los maestros son iguales, todos los periodistas son iguales o todos los docentes son iguales. En Madariaga tenemos la opción de que nos conocemos todos, conocemos a cada uno de los precandidatos, sabemos sus actividades, sabemos que esto es lo que han elegido los precandidatos, incursionar un poco en la política. Y bueno, todos, seguramente todos los candidatos, los precandidatos tienen un mismo fin que es para Madariaga. Trabajar por Madariaga y para Madariaga. Pero bueno, esto de que tenemos una ciudad que nos conocemos todos, hace que en la calle nos encontremos todos y que seamos amigos, siendo de una o de otra lista. Y eso también está muy bueno. Exactamente. En minutos nada más tenemos aquí en nuestros estudios el primer invitado. Estamos hablando del precandidato, licenciado Silo Alvarengo, que está dentro de esta interna, que todos nos vamos a ver. A ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, sobre esto vamos a preguntar obviamente de la propuesta, no lo que decíamos al principio. Después ya están, ya se conocieron los números de las listas, de las boletas, ¿verdad? De las boletas. De las boletas. Lo tenemos por ahí, a ver si nos acompaña el operador para decir más o menos de las que tenemos hasta el momento, de las que pudimos recabar hace instantes, nada más. El frente a la izquierda, recordemos que lleva a Luciano Lago como precandidato a intendente y va con qué número de listas. Déjeme ver, que no estoy haciendo nada acá. Tengo un monito tan chiquito. Lista 133. 133. 1A. Bien. Muy bien. Y lo novedoso de esta boleta es que no solamente está la foto del precandidato, sino también tiene la foto del primer precandidato a la consejera. Ah, sí, miren. Buena observación. Bueno, ahí entramos entonces en frente de todos, ahí en la boleta del doctor Gabriel González, que es la boleta. La lista 503 para todas las listas. ¿Qué cambia acá? La opción. Exactamente. En el caso del precandidato González, la opción es 8. ¿La gama? Obviamente. Son muy visuales las boletas de esta época. No es como la vieja boleta en blanco y negro donde no había ninguna fotito de nadie. Estaban todos los nombrecitos nada más. Es más, creo que en esta me parece que la foto es mucho más grande que la gente. ¿No? Me parece. Sí, hemos tenido en otras boletas que han estado más chicas, más cortas, más de costado. Vemos ahora la licenciada Guillermina Airas. Muy bien, Guillermina Airas, así dice la boleta, 503, es la misma boleta del frente de todos, pero esta es la opción número 6, que lleva la precandidata Guillermina Airas como precandidata a IT. Y nuestro invitado de hoy, que en minutos va a estar contándonos un poco de las propuestas que tiene para nuestra ciudad, es Ciro Mariano Albaringo. Mariano no sabía que se llamaba Mariano, ¿no se sabía? No, nosotros lo hacemos por aquí. Sí, Ciro, es Ciro para todos. Yo no puedo decir mi segunda no. Yo tampoco lo mismo. Bien, es la opción 4, la de Ciro Albaringo, también con el frente de todos y lista 503. Muy bien, bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Eso es lo que tenemos por el momento, nos están faltando dos de las listas que integran las PASO en nuestra ciudad, que son las de Santiago Arachea y las del actual Intentic. Bien, junto por el cambio y consenso federal son las dos listas. Sobre todo, nosotros tratamos de que usted mire la boleta, ¿no? Porque de pronto en el cuarto oscuro no se va a encontrar con los seis precandidatos e intendentes, sino se va a encontrar con mucha más listas. Entonces, está bueno que usted vaya conociendo las listas para estas próximas elecciones. Pero bueno, vamos a un corte chiquito, nos acomodamos un poquito, venimos con nuestro invitado del día de hoy, ¿le parece? Así es, antes le recuerdo el teléfono para comunicarse con nosotros en vivo, 15 53 77 84, el mensaje de WhatsApp de El Sello TV. Recuerden www.elsello.info. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias! Un lugar especial merece tu visita En el centro de Madariaga, Alquimia, Platería y Diseño Variedad en collares, aros, pulseras, platería única de diseño exclusivo Alquimia, te esperamos en Sarmiento 1154 Teléfono 02267-517534 Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego Entre todos, podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 O ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía Buenos Aires, provincia Entre todos, podemos más Toda la información de Madariaga y la zona en un resumen semanal Los viernes a las 8 El Sillo Info, por la pantalla del Sillo TV, canal 12 web Manuel Cabané Diseñador Novias, quince años, madrinas, comunión, egresadas, vestidos de fiesta Alquiler de trajes para hombre Manuel Cabané Diseñador Diseños exclusivos, los esperamos en nuestro atelier Atención personalizada, nueva dirección Teléfono 02267-5533-03 Manuel Cabané Diseñador En General Madariaga Manuel Cabané, alta moda El ranking semanal Estadio es el viernes a las 12 La mejor música La mejor selección Por el Sillo TV Canal 12 web El Sillo punto info Tu canal de información ahora también desde tu celular Contanos tu noticia Vos también sos parte Información de Madariaga y la zona 02267-53-7784 www.elsello.info Una nueva forma de contarte la información Nací y me crié en Madariaga Hice amigos y junto a Laura construimos nuestra familia Soy licenciado en folclore y docente Y acá desarrollo mi actividad profesional Conozco cada barrio y cada calle Y por eso quiero ser intendente Y recuperar un municipio para todos Con la experiencia de nuestros mayores Y la fuerza de nuestra juventud Podemos soñar en grande Alberto Fernández presidente Cristina Fernández vicepresidenta Axel gobernador Ciro Alvarengo intendente Frente de todos General Madariaga La información objetiva está en un solo lugar En Radio Tuyú Primera noticia Lunes a viernes a las 8 Por el Sillo Canal 12 web Música 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 ¡Suscríbete al canal! Lo podemos decir igual así, no lo memorizamos, pero sí, sí, por supuesto, soy madariaguense de origen, por elección y por convicción también, porque estoy convencido que los madariaguenses somos de otro planeta, más allá de otra ciudad. No, no, lo digo en forma de chiste, pero uno siente mucho orgullo de haber nacido en general en Madariaga y haber estado en otros lugares y poder sentirse parte de una ciudad que es muy solidaria, que ante todo pone al vecino para darle una mano, siempre, eso lo rescato muchísimo de nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto?, porque es parte del madariaguense. Sea nacido o no, en esto uno por ahí siempre dice, a modo de chiste, no, yo soy nacido, pero cualquiera que elije Madariaga también sabe que Madariaga te enamora por esta cuestión, sobre todo que te tiende una mano, siempre, siempre te tiende una mano como vecino. Bueno, ¿cómo vas transcurriendo estos días de campaña? Te vemos en Ruebo, como mencionamos con Dani, muy activo, con muchas visitas, reuniones. Sí, exactamente, nosotros entendemos siempre que en campaña electoral uno tiene que tener un tiempo o un plus en el tiempo de estar, más allá que a partir del 2017, cuando nosotros asumimos el rol de concejal, hemos estado siempre en los barrios, siempre en los barrios, siempre en la ciudad, recorriéndola y escuchando a todos los vecinos del general Madariaga para poder desarrollar una tarea, nosotros decimos, una tarea mucho más completa, ¿no es cierto?, porque dentro del Consejo Deliberante uno está y tiene una tarea, a lo mejor muchos la toman como meramente administrativa, ¿sí? Bueno, hay la herramienta ahí como para escuchar más al vecino, digamos, ¿no es cierto?, Exactamente, exactamente, y hay por ahí muchos concejales que son concejales de escritorio, y yo siempre digo que nosotros tenemos que ser concejales de territorio, a mí me gusta mucho estar en contacto con la gente de Madariaga, porque en definitiva uno trabaja para la gente de Madariaga, y vos tenés que escuchar, tenés que escuchar al vecino, más allá de aquellos que se van a acercar al Consejo Deliberante, tenés que escucharlos, tenés que acercarte, tenés que mostrarte, tenés que prestar el oído, es muy importante en estos momentos el prestar el oído. ¿Y qué dice el vecino de Madariaga, Silvio? ¿Qué dice vos? El vecino de Madariaga, mirá, justo te estaba escuchando ahí atrás de cámara, que ustedes también están en contacto cotidianamente con el vecino, y por ahí hay algunos vecinos que de la política, por ahí están un poco agotados, que es lo que les llega a ustedes, por el contrario, a nosotros, tal vez porque relacionan con la política, nos llegan palabras de aliento, y nos dicen, y más allá de que nosotros escuchamos de todas las cuestiones de necesidades que hay, y que nosotros sabemos que cada vez es más profundo esto, nos llegan palabras de aliento, y que sigamos trabajando de la misma forma, y que tenemos otra forma de poder ejercer la política, que somos jóvenes, pero que a pesar de que somos jóvenes, ellos ven en nosotros y creen en nosotros que la política se puede transformar, y también te puede transformar la realidad desde otro lugar, y que no es todo lo mismo, en definitiva, y eso a nosotros nos alienta muchísimo. Sinceramente, te alienta porque uno cuando está en política, dice, bueno, ¿por qué estoy en política? ¿Sí? ¿Para qué estoy en política? Y es para contribuir a la comunidad, como cuando uno desarrolla su actividad en cualquier otro rol. Pero estando en política, vos la desarrollás desde otro lugar, con otro compromiso, con otra responsabilidad, como en cualquier ámbito laboral, pero estás para eso, y estás a disposición para la gente, y para el vecino de Madriaga sobre todo. Entonces, uno se siente con mucho agradecimiento del vecino, que le diga con palabras muy sinceras lo que uno está haciendo, y que lo ve bien. Entonces, es muy bueno para todos los políticos que podamos escucharlos, a todos los vecinos, porque tienen palabras de aliento, sobre todo para nosotros. Una gran... Perdón, perdón, perdón. Dijiste que eras el candidato más joven, ¿verdad? ¿Cuántos años tenés? Sí, no es que soy el candidato más joven, porque creo que Luciano es más joven que yo. Luciano, creo que lo llevamos dos años de diferencia con Luciano Lago, el candidato del Frente de Izquierda. Pero bueno, sí digo que soy un candidato joven, y con mucho orgullo digo, en algún momento a la juventud le habían puesto el horizonte en el futuro. Y nosotros decimos que el horizonte está en el presente. Y tengo 37 años, no soy tan joven tampoco. ¿Sabes que hace engañado bastante bien? Muchos me ven joven, pero tengo 37 años. Y tengo, políticamente hablando, un gran recorrido, si se quiere también. Porque uno, como les decía, tanto en la universidad, como consejero de carrera universitario, o cuando hemos venido a Madariaga y hemos trabajado, y desarrollado nuestra tarea, exactamente, en la Secretaría de Cultura, a través de la coordinación de los artes. ¿Por qué se prende esta chispa a decir, bueno, voy a meterme de lleno en la política? Porque si bien uno, como funcionario, ahí ya se va preparando, ¿no? Claro, exactamente, sí. No, a mí siempre me gustó la política. Sí, yo vengo de una familia, por parte de madre, sobre todo peronista, en la cual siempre hablamos de política. Siempre hablamos de política. He hecho de fiscal muchísimas veces, de muy joven también, para el Partido Justicialista, en las campañas tanto de Adrián, por ahí, cuando uno ha estado... O sea, que haces estado de los lados, de los lados del militante. Exactamente. O sea, ¿qué se habla de la unidad, Ciro? ¿Qué se habla de la unidad? Y, en realidad, nosotros tenemos un acuerdo que es un acuerdo muy respetuoso entre los tres precandidatos que integramos hoy en la Frente de Todos. Ustedes lo nombraron a cada uno de los tres precandidatos y nosotros tenemos un acuerdo, tanto con Guillermina como con Gabriel, de que quien sea electo en estas elecciones, que la verdad que las elecciones paso, no hay que tenerles miedo tampoco, no hay que ser temerosos de esta herramienta que nosotros decimos es una herramienta democrática. ¿Qué mejor que la gente elija a quién quiere que los represente? ¿Y por qué crees que no se pudo llegar previamente al paso como si hay otras listas que tienen una sola lista, no es cierto? La redundancia, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, sí, se entiende, se entiende la pregunta. La verdad que hay diferentes matices, ¿sí? Nosotros sentíamos la obligación, porque a partir del 2017, el elector y el vecino de General Madariaga nos puso como una oposición oficial al gobierno de Tantío. Entonces sentíamos la obligación, no solo para con ese vecino, sino también para con aquel vecino que hoy está disgustado o desilusionado de este gobierno de Cambiemos. Nosotros creíamos y estamos convencidos de que esa obligación era parte nuestra, por eso estamos hoy como precandidato, en mi nombre, en mi cierto, a intendente, pero con una lista de vecinos de Madariaga, que yo siempre lo digo, es una lista muy valiosa de candidatos o precandidatos a concejales y a consejeros escolares. La verdad que sentíamos la obligación, la posibilidad ciudadana surge así, surge porque la decisión de muchos vecinos, no solo a nivel provincial, sino también a nivel local, de sentirse reflejados con esta realidad que no la tienen, no la tienen sinceramente. Esta realidad que no está nada bien, Vamos allá de esa realidad que seguramente vos, como los otros candidatos dentro del Frente de Todos, lo saben. Haya otros puntos en común donde se encuentran... Vicepresidenta, Axel Gobernador, Ciro Alvarengo, Intendente, Frente de Todos, General Madariaga. Si vos sos peronista, vos estás bajo una doctrina. ¿Qué otro peronista? ¿Qué otro peronista? Exactamente. Vos estás bajo una doctrina, bajo un ideal. Si nosotros tenemos los mismos ideales, simplemente hay pequeños matices que no se ha logrado la tan ansiada lista única. Nací y me crié en Madariaga. Hice amigos y junto a Laura construimos nuestra familia. En otras oportunidades, la unidad está sellada, lo tenemos como un acuerdo, como un acuerdo de caballeros y de dama, en el cual nosotros sabemos y entendemos que a quien le toque conducir este proyecto distinto para General Madariaga, que va a involucrar a todo el Frente de Todos, el resto lo va a acompañar, sin duda, el resto lo va a acompañar porque es un acuerdo que establecimos y no solamente un acuerdo entre dirigentes políticos, entre referentes políticos. Es un acuerdo que tiene la comunidad que me ha mirado en Madariaga. ¿Por qué? Porque hay muchísimos vecinos que no están, como te decía, que no están de acuerdo con esta forma de gobernar que tiene el gobierno Cambiemos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. No nos sabremos que también a nivel local está gobernando Cambiemos. Exactamente. Entonces hay muchísima gente que no está de acuerdo con eso. Y no está de acuerdo, no por una cuestión de desmerecer a un gobierno, no, sino porque la política, sobre todo, sobre todo la política económica que han implementado, ha profundizado una crisis en las clases más vulnerables o en la gente que tiene mayor vulnerabilidad, como también en la gente que es clase media. Entonces no podemos desestimar eso. Por eso sentíamos esa obligación y tenemos esa convicción de que vamos a representar de la mejor forma a todos aquellos vecinos de Madariaga que vean, tanto en Alberto como en Cristina, tanto en Axel como en Verónica, o en Sergio Massa, o en Juan Pablo de Jesús, y también en quien se les está hablando, que se vean reflejados y que sientan plena convicción de que vamos a saber representar de muy buena manera ese otro modelo de país, otro modelo de provincia, y otro modelo de ciudad que nosotros queremos tener para todos los madriaguetes. Bueno, dijiste que, ¿quién conduzca este proyecto? Sabemos que cada uno de los espacios, hablando del frente de todos, tiene sus propios proyectos, ¿no es cierto? Vos tendrás los suyos, el doctor González tendrá los suyos, la licenciada Aira tendrá los suyos. ¿Qué va a pasar en octubre con toda esa ensalada de proyectos, por así decirlo? Bien, esa ensalada de proyectos se va a sintetizar, sin duda que se va a sintetizar, ¿por qué? Porque como así nosotros tenemos esa honestidad, ¿sí? A la hora de plantearnos, bueno, después de las PASO, después del 11 de agosto, vamos a estar todos juntos, y no es que si tenemos nosotros la dicha de poder encabezar ese proyecto, el resto va a ir atrás. No, al contrario, si acompañamos todos, sí vamos a estar de la mano o vamos a estar todos sobre una misma línea, no va a haber quien marcha adelante o atrás o arriba o abajo, vamos a estar en la misma línea. Y con los proyectos, sobre todo con los proyectos, o con las plataformas de gobierno, específicamente hablando, vamos a compartirla, sin duda, todo lo que pueda aportar al frente de todos, y en base al frente de todos, al desarrollo de nuestra comunidad, sin duda que se va a sintetizar en un gran programa de gobierno. Tomando todas las plataformas y todos los proyectos, y ahí debe salir lo más urgente para la comunidad, ¿no? Sin duda, sin duda. Y también hay proyectos que son sumamente importantes. Exactamente. Exactamente, y como nosotros sabemos cuál es el tema prioritario que te surge a la hora de hablar con un vecino, es el económico, es el laboral, ¿sí? El trabajo y la economía es un eje que nosotros estamos atravesando y que estamos interrelacionando con el resto de las áreas. Pero fundamentalmente el pilar principal que tenemos nosotros a la hora de elaborar una plataforma de gobierno es el económico y el laboral. Tal vez nosotros tenemos esa ventaja de que tenemos dentro de nuestra lista a una licenciada en economía. A un economista que está como segunda precandidata concejal y que nos está dando todo su parecer y una mano enorme, enorme, en el armado de la plataforma de gobierno, ¿para qué? Para que todo el eje económico sea transversal, atraviese toda la plataforma de gobierno, desde cualquiera de los proyectos que nosotros tenemos o desde cualquiera de los programas que vamos a implementar. si el pueblo general madaleguense nos da la dicha y la oportunidad de que podamos encabezar el gobierno que nosotros pretendemos para todos los vecinos madaleguenses. ¿Cómo fue tu paso por el HCD con tus compañeros, con este interbloque que se ha creado en tus cuatro años? ¿Cómo fue tu trabajar en conjunto? Porque desde ahí partimos que hay humo unidad ahí, digamos. Exactamente. Fue la primera muestra clara del sentido de unidad que tenemos los peronistas, digo yo. Nosotros hace dos años que asumimos, ¿sí? Y a partir de esos dos años conformamos este interbloque que tengo primero el orgullo de presidirlo, ¿sí? Y que tengo la gran ventaja de tener unos compañeros enormes y muy humildes y muy modestos a la hora de poder enseñarnos a nosotros cuál era la tarea dentro del Consejo Deliberante, ¿sí? Como son Carlos Caro, Freddy Garmendia, está Elena Hermerejil, está Darío del Arciprete y nos integramos con Natalia Loza en ese interbloque peronista. Tengo, como les digo, tengo el orgullo de presidirlo y de estar acompañados por estos cinco concejales que hacemos un interbloque muy fuerte, a pesar de que ellos, cuando digo ellos, me refiero a Cambiemos, tienen mayoría por el voto doble de presidencia. Pero hemos fortalecido esa comunión que tenemos como concejales para poder trabajar de manera muy firme dentro del Consejo Deliberante y también aprendiendo mucho. Como te digo, son menos de dos años hace que estamos en el Consejo Deliberante. Parece mucho, parece mucho. Vamos a decirle al vecino, ¿no? Porque uno dice, bueno, que llega a este punto de las elecciones y ven tres listas y entonces dice dónde está la unidad. Decime verdaderamente si hubo comunicaciones para realizar esa lista única. Sin duda, sí, sin duda. Estuvimos hasta una semana y media, antes de presentar las listas, estuvimos reunidos con Guillermín y con Gabriel estableciendo los puntos de que estamos por ahí con algunos matices, ¿sí? Y establecimos los criterios que son la gran mayoría de los puntos que estábamos con criterios similares, ¿sí? Y en esta cuestión de matices nosotros tratamos de involucrar las distintas herramientas que tenemos a la hora de sentarnos a hablar fundamental en por qué cada uno quería ser precandidato a intendente y quería representar al frente de todos, que es algo muy importante, representar a un frente que involucre a todo el peronismo y a todo el campo nacional y popular es muy importante. Uno lo ve por ahí a nivel local y lo ve en persona, que lo personaliza. Pero esto es un trabajo que requiere de muchísima predisposición, voluntad, intensidad de mucha gente, de mucha gente, sobre todo nucleados, como les digo, nucleados en el peronismo y abarcando todo el campo nacional y popular. Entonces, lógicamente, queríamos nosotros también tener una lista única, pero sabíamos también que estábamos con la tranquilidad de que la unidad estaba sellada, porque estos acercamientos, estas reuniones, todos estos acuerdos que hemos tenido, no solo entre los tres precandidatos, porque cada precandidato también hay que tener en cuenta, tiene sus equipos de trabajo, tiene sus equipos de campaña, sus comandos electorales, y también esos comandos electorales estuvieron trabajando, y no solamente un mes antes a presentar las listas, estuvieron trabajando desde el 2017, que se produce en el 2017, esto que yo les digo, que el vecino nos elige a nosotros, nos elige a nosotros para que representemos a la oposición, pero no por eso nosotros dijimos porque quitamos el 70%, o porque obtuvimos el 70% del voto opositor, no dijimos nosotros somos de oposición, no, al contrario, todo el comando electoral de unidad ciudadana en ese momento, como también del PJ, como también del Frente Renovador, se juntaron y hemos mantenido reuniones a lo largo de todo ese tiempo. ¿Y vos crees que los tres candidatos, incluyéndote, estaban decididos a relegar su candidatura de ser necesario? De ser necesario, era necesario igualmente, sí, sin duda que era necesario, pero bueno, como te digo, hay matices y son respetables, y uno los tiene que respetar, porque yo puedo ponerte todo el fundamento que tenemos nosotros en representación de unidad ciudadana, y por haber acompañado a Cristina, cuando muchos dicen, ah, ustedes cuando las papas quemaban estaban con Cristina, sí, sin duda, pero eso es nuestro fundamento, ¿sí? Otro precandidato tendrá otro fundamento, y otro tendrá otro. Sí, sí, pregunta que va a quedar pendiente para hacerla a los otros, claro, también precandidato. Exactamente, sin duda. ¿Uno creen que era posible relegar su propia candidatura en un post de esa unidad que era tan ansiada previamente? Exactamente. Y en sí, como les digo, la unidad está hecha, está sellada la unidad. No tengamos miedo a las PASO, no tengamos miedo a estas elecciones, ¿sí? Porque es una manera democrática de elegirnos. Bien, vamos a ir a una pausa, y en el próximo bloque ya, en el último bloque vamos a estar hablando con el licenciado Silvio Alvarengo sobre los proyectos, y también las preguntas que tienen que ver con obras aquí para General Magariaga, en tema salud, en tema de deportes, cultura, bueno, como vio así a un resumen chiquito nada más sobre la gestión del actual intendente Esteban Santoro, ¿qué ha hecho de bueno y qué hay para mejorar? Porque no vamos a decir que lo que ha hecho mal, sino lo que hay que mejorar. También tenemos que contarles que estamos con un actual integrante del Consejo Deliberante, quien también tiene parte en este gobierno. Exactamente. Como oposición, pero parte de la gente. Vamos a preguntarle también sobre la transparencia de este gobierno, que fue muy criticada también en estos cuatro años. Vamos a la pausa, Daniel. En un ratito nos vemos. ¡Gracias! 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 Un lugar especial merece tu visita. En el centro de Magariaga, Alquimia, Platería y Diseño. Variedad de encollares, aros, pulseras, platería única de diseño exclusivo. Alquimia. Te esperamos en Sarmiento 1154. Teléfono 02267-517534. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Toda la información de Magariaga y la zona en un resumen semanal. Los viernes a las ocho, el Sello Info, por la pantalla del Sello TV, Canal 12 Bueno. Manuel Cabané, diseñador. Novias, quince años, madrinas, comunión, egresadas, vestidos de fiesta, alquiler de trajes para hombre. Manuel Cabané, diseñador. Diseños exclusivos. Los esperamos en nuestro atelier. Atención personalizada. Nueva dirección. Teléfono 02267-5533-03. Manuel Cabané, diseñador. En General Magariaga. Manuel Cabané. Alta moda. El ranking semanal. Estadio es el viernes a las doce. La mejor música. La mejor selección. Por el Sello TV, Canal 12 Web. El Sello punto Info. Tu canal de información ahora también desde tu celular. Contanos tu noticia. Vos también sos parte. Información de Madariaga y la zona. 02267-53-7784. www.elsello.info. Una nueva forma de contarte la información. Nací y me crié en Madariaga. Hice amigos y junto a Laura construimos nuestra familia. Soy licenciado en folclore y docente y acá desarrollo mi actividad profesional. Conozco cada barrio y cada calle y por eso quiero ser intendente y recuperar un municipio para todos. Con la experiencia de nuestros mayores y la fuerza de nuestra juventud podemos soñar en grande. Alberto Fernández, presidente. Cristina Fernández, vicepresidenta. Axel, gobernador. Ciro Alvarengo, intendente. Frente de todos. General Madariaga. La información objetiva está en un solo lugar. En Radio Tuyú. Primera noticia. Lunes a viernes a las ocho. Por el sitio web. Canal 12 web. Canal 12 web. Bueno, seguimos, Daniela. Rumbo al espacio. Rumbo al espacio. Ya un par de minutitos nada más. Como todos los lunes, a partir de la hora 20. Estamos en estos 60 minutos dialogando un poco y entendiendo un poco esta campaña electoral con el candidato Ciro Alvarengo, precandidato del Frente Todos. Y habíamos quedado con algunas cositas. Sí, antes les voy a pasar a nuestros seguidores el número de WhatsApp, por si se quieren comunicar con nosotros, es 1553-7784. Muy bien, bueno, hablábamos sobre los proyectos porque ahora es lo que decíamos, ¿no? La gente quiere empezar a escuchar proyectos, pero proyectos concretos, proyectos que digan, bueno, a ver, lo más urgente, si llego a ganar la candidatura a intendente, ¿qué es lo primero, Ciro? Que se te cruza por la cabeza decir, este proyecto lo llevo adelante ni bien arranque mi gestión. Bien, lo que les decía, el eje y el pilar fundamental que nosotros tenemos es la economía, así que con esas cuestiones sabemos que hay una planta orgánica municipal de funcionarios políticos que es la más grande de la historia, de la historia del Poder Ejecutivo General Madriaga y lo primero que vamos a hacer es reducir esa planta, lo tenemos trabajado en un proyecto que hemos involucrado diferentes sectores, encabezado, lógicamente, como les decía, por Tamara Dayuc, que es la economista, pero que también tenemos sectores gremiales y demás que nos han acompañado y nos han apoyado en este proyecto, reducir esa planta orgánica municipal en la cual nosotros vamos a tener un ahorro de casi 8 millones de pesos, ¿sí? al año. ¿Dónde iría este dinero? Esos 8 millones de pesos al año nosotros vamos a tener y establecer la prioridad, sobre todo en los empleados municipales, ¿sí? Entendemos que el sueldo de los empleados municipales es algo que ha quedado postergado, entonces ese gran caudal de dinero iría en su mayoría a los empleados municipales volcado, sobre todo en poder establecer, más allá de que el escalafón municipal pueda reactivarse nuevamente y cada empleado pueda jerarquizar su empleo, va a estar volcado en ellos, ¿sí? Sobre todo en ellos, porque tenemos una gran postergación en los empleados municipales y eso lo entendemos y ahí automáticamente comenzamos con esta rueda del mercado interno, ¿por qué? Porque si el empleado municipal tiene en su bolsillo dinero, ¿dónde lo va a gastar? Eso es realmente en los comercios de madera. Exactamente. Y desde ese lugar nosotros vamos a comenzar a reactivar la economía del ámbito local, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, bueno, desde el ámbito local mucho no se puede hacer en relación al económico, y sí, se puede hacer seguro que si uno teniendo un poder ejecutivo que con un presupuesto de más de 700 millones de pesos lo invierte en un porcentaje, si se quiere, en un 10% o un poco más que sus funcionarios de planta política, me parece que podemos reducir ese porcentaje y volcarlo, sobre todo a los empleados, a la familia municipal, que es la que le presta el servicio a toda la comunidad. Y también, en base a esto, no solo nos quedamos en lo económico, sino que también tenemos diagramados programas de capacitación para todos los empleados municipales, ¿sí? Para poder desarrollarle un servicio como corresponde a todos los vecinos de General Magariaga. Entonces, lo que estamos haciendo es comenzar a poner dinero dentro del bolsillo de cada uno de los empleados municipales y también prestando un servicio de mejor calidad a la comunidad. Bien, Ciro, hablaste de la mayor planta orgánica de funcionarios de nuestra ciudad. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando actualmente? Y aproximadamente son 35 funcionarios. ¿Y cuántos eran en un promedio de gestiones anteriores? En un promedio eran 23. 23 creo que la última gestión se fue con 23 funcionarios. ¿O sea que tenemos un tercio por encima de las gestiones anteriores donde ese sea lo mismo? Tiene que haber esa escalafón de funcionarios por una cuestión de trabajo, de gestión o simplemente... Porque ellos consideraron que para darle función o funcionamiento a su gestión necesitaban como planta política, ¿sí? Nosotros consideramos que eso lo vamos a reducir. Lo vamos a reducir. El actual intendente necesita más funcionarios para llevar adelante todo el proyecto que él... Exactamente. Su proyecto político para nuestra ciudad. Ellos consideran que necesitan 35 funcionarios aproximadamente para poder desarrollar ese trabajo. porque otro gobierno no tenerlo hacía convención. Exactamente. En base al proyecto que tenía. Nosotros tenemos un proyecto que lo que queremos es jerarquizar al empleado municipal. ¿Por qué? Porque cada cuatro años el gobierno se va. Cada cuatro años el gobierno se va. ¿Y qué del Estado? Y el Estado le brinda calidad a través de sus empleados. En cualquiera de sus niveles, local, provincial o nacional. Entonces lo que tenemos que hacer es jerarquizar al empleado municipal. ¿Y de qué modo lo piensan usted? A través de capacitaciones. Exactamente. A través de capacitaciones y de tratar. Eso muchas veces también no se tiene en cuenta. Tratar de ver qué empleado tiene una profesión o un estudio relacionado al área donde se está desenvolviendo. Porque eso también se va actualizando. Porque los empleados también se van capacitando de forma personal. Y a lo mejor un empleado que está en el área de cultura se ha capacitado y se ha desarrollado para estar en el área por ejemplo de ciencia y tecnología. y no lo está en ese área. Y sigue estando en cultura o en deporte y demás. Entonces eso también es algo simple de hacer. Y reacomodar digamos. Exactamente. Y estar en constante comunicación con el empleado municipal. ¿Tenés contacto con algún empleado ahora? Sí, sí, por supuesto. Con varios empleados municipales estamos en comunicación. Yo fui empleado municipal a partir de mediados del 2016 yo reducí a ser trabajador municipal pero no continuamos en contacto. Yo entiendo todo el funcionamiento que tiene el empleado municipal desde que es inclusive desde que es proveedor municipal porque también no fui hasta que es empleado de planta transitoria y después de planta permanente o sea he atravesado esos caminos y entiendo del valor que se le debe dar al empleado municipal. Y de certidumbre que tiene el empleado municipal también. Totalmente también tenemos en relación al empleado municipal otra postergación que hay a nuestro criterio es la cuestión de viviendas. Hay muchos empleados hay muchos empleados municipales que no tienen una vivienda propia y que también tienen que gastar dinero en alquileres o deben acomodarse su situación habitacional desde otro lugar. Bueno, nosotros también tenemos en cuenta esas cuestiones que serían una forma de salario indirecto y el poder gestionar un programa de viviendas para los empleados municipales. Solamente para los empleados municipales. Sí, sí, más allá de que también después tenés los programas de desarrollo social en el cual vos involucrás a través del Instituto de la Vivienda otros programas de solución habitacional para el resto de los vecinos. Pero me parece que hay una familia muy grande de empleados municipales en la cual han sido postergados en diferentes sectores o no han sido tenidos en cuenta en estas cuestiones. ¿Qué ves, Ciro, de este gobierno? ¿Sabemos del gobierno actual? Estamos hablando de lo local. No sabemos, bueno, esta insensibilidad social, esta crisis que está atravesando no solo la ciudad sino el país. Algo que rescate es que diga esto está bien. Porque puede haber algo interesante que la oposición rescate del oficialismo. Sí, siempre, siempre. Primero, mira, te hablo desde el Consejo Deliberante. Nosotros tenemos una relación excelente con todos los bloques, con todos los bloques que integran el Consejo Deliberante. La verdad que eso es muy rescatable. ¿Por qué? Porque uno a la hora de hablar de política, a lo mejor el vecino que hoy nos está viendo piensa, ah, no, son como perros y gastos. Son peronistas y radicales y no se hablan y cada uno propone y después levantan la mano. Y no, hay una gran comunión dentro del Consejo Deliberante que también lo traslado al Poder Ejecutivo. Sí, hay muchas cosas que nosotros hemos aprobado, proyectos por unanimidad que han sido realizados por la oposición o por el oficialismo. Entonces me parece que eso es rescatable. ¿Por qué? Porque también nos habla de un nuevo tiempo eso. ¿Sí? Como les decía, la forma de hacer política, más allá que yo, por ahí, diciendo que este gobierno en el Poder Ejecutivo cambió la forma de hacer política, yo creo que no lo ha cambiado. ¿Sí? Pero estamos atravesando un nuevo tiempo y desde el Consejo Deliberante nosotros damos claras muestras de esto. ¿Sí? Porque estamos en constante relación, comunicación y trabajando constantemente en las diferentes comisiones para poder sacar los mejores proyectos para la comunidad. Entonces me parece que eso es digno de rescatar desde el Poder Legislativo y bueno, desde el Poder Ejecutivo ellos tienen a lo mejor una mirada diferente a la nuestra. Ellos ponen las prioridades en un Madariaga lindo. ¿Qué no está mal? Me parece bien que Madariaga esté lindo. Pero nosotros consideramos que primero Madariaga debe ser justo. ¿Sí? Nosotros consideramos que el pueblo de Madariaga, que la ciudad de Madariaga debe ser justo. debe ser una ciudad económicamente sustentable. Económicamente sustentable. ¿Sí? Debe ser una ciudad culturalmente diversa. ¿Sí? Entonces esas miradas que nosotros tenemos y que establecemos como prioritarias para nuestra comunidad nos hacen ver que un Madariaga lindo o que con un Madariaga lindo no es suficiente. No es suficiente si vos no tenés un Madariaga justo. Y por eso nosotros estamos hoy acá como fuerza política atravesando estas elecciones paso ¿Sí? En las cuales nos van a posicionar sin duda nos van a posicionar después de agosto para poder estar cara a cara con el gobierno de Cambiemos. ¿Sí? Y yo tengo plena convicción de que con esta lista de valiosos concejales y valiosos consejeros escolares que tenemos y que tengo el orgullo de poder ser el precandidato intendente vamos a lograr estar cara a cara con este gobierno actual de Esteban Santoro y bueno después de agosto estaremos debatiendo sobre propuestas y sobre todo sobre las miradas y las prioridades que tienen ellos a la hora de abordar la política de Madariaga que es totalmente distinta a la nuestra. Bien. Nos hicimos un matete la semana pasada con el tema de las listas de tres listas de quién integraba cómo quedaban después bueno queremos que a ver si nos ayudas un poquito a aclarar esto ¿no es cierto? En el caso de ser ganador ¿no? Y que la segunda fuerza hay una tercera que no iría a entrar ¿sería así? Sí, hay que ver si llegan al porcentaje de votos del total que se lo han votado de los eventos exactamente el total del el total del del voto opositor ¿sí? del frente de todos vamos a llamarlo nosotros sacamos por ejemplo el frente de todos en su totalidad cien votos ¿sí? ¿qué gana? si saca cincuenta votos ese que va a conducir porque si el resto las otras dos fuerzas sacan un veinticinco o veinticinco votos cada fuerza ellos van a tener la posibilidad de meter el tercer y quinto concierto el cien por ciento dentro del del frente exactamente dentro del frente dentro de los votos de la oposición si estamos hablando no dentro del conjunto de los electores ¿sí? entonces desde ahí se va a diagramar ¿sí? no hay ningún tipo de acuerdo vamos a tener una lista vos tenés otra yo tengo otra exacto encabezamos tres listas ¿no? cero nos gana saca cincuenta yo veinte y vos treinta yo con mis treinta puedo integrar el tercer lugar de tu lista de mi lista exactamente con tu primer precandidato a concejal bien y el segundo lugar de mi concejal ¿dónde queda? va a quedar en sexto lugar porque es cada tres lugares que se va asignando el concejal si yo saco veinte no llevo a los veinticinco necesarios exactamente y no quedan y Mauro salió veinte sacó veinte por favor no Mauro estemos en la próxima gracias por participar por el veintitrés ¿no? claro exactamente pero vamos a poner el otro paso ¿no? yo saco el veinticinco usted saca el sesenta exacto ¿no es cierto? si y tenemos un veinticinco ahí ¿qué pasa? ahí me hace una salada tremenda si ahí se se ejecuta el sistema ¿dónde? claro eso está regulado por la junta provincial y tú tenés un poquito la gente que no sabe que es el si es por porcentaje ahí por porcentaje vos vas nucleando cada uno de tus precandidatos primero y segundo en este caso serio porque las otras dos listas también van a ser parte de eso como hilar un poquito más más latino porque se sabe ahora hizo una super elección acá el candidato sacó setenta setenta usted saca quince y usted quince no vamos a decir usted saca veinticinco si ¿no es cierto? y yo saqué cinco que de yo chao me ven luego pero ustedes van a enterar la lista ahora me hablaba recién si yo sacado el treinta ponía mi tercer concejal ahora usted sacó el veinticinco en qué lugar de su lista va el primer concejal a él solamente se va a tomar en cuenta el concejal de quien ha sacado el veinticinco por ciento exactamente el primero que va que va el quinto exactamente perfecto igualmente estas cuestiones no se preocupen no se preocupen y también le digo al oyente o al televidente en este caso o como se dirá ahora al teledigital no sé cómo será el nombre no es cierto seguidor seguidor muy bien al seguidor le digo quédese tranquilo porque cualquiera de las tres listas que esté con los precandidatos el frente de todos después vamos a trabajar todos por lo mismo por un madriaga distinto exactamente el lugar es es indistinto el lugar ¿sabe por qué? porque el frente de todos es un frente que ha sabido concluir si con el resto de las fuerzas políticas nucleadas en el peronismo pero que queremos un madriaga que sea distinto al madriaga que es hoy que queremos una provincia de Buenos Aires que sea distinta a la provincia de Buenos Aires que es hoy y queremos un país que sea distinto al país que es hoy y que está atravesado por Cambiemos eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta como el frente que va a hacer que Cambiemos deje de gobernar para muy pocos y que comencemos a gobernar para todos bien eso es lo que usted ve como cierre Cambiemos gobierna para unos pocos si sin duda sin duda sin duda ¿por qué? porque te lo dice cualquier vecino de general madriaga y seguramente si recorres la provincia o el país te lo van a decir también esta crisis económica es tremenda es tremenda no sé si hay algún parámetro histórico en el cual se haya visto algo así una crisis semejante sin duda bien seguramente vamos a tener una nueva visita del precandidato porque nos quedaron algunos temas pendientes uno quiere preguntarle todo no le alcanza al tiempo sumamente importante es la seguridad de madriaga porque estamos viendo hechos delictivos muy seguidos vemos los medios también la propia página municipal donde publican los robos que hay acá en madriaga que también es un tema a tratar con los precandidatos la salud también en madriaga tenemos un hospital excelentísimo de buena con gente con vecinos con una infraestructura con una infraestructura y que crece continuamente eso el hospital y el hospital es obviamente los empleados que están ahí adentro es el que crece el hospital y la atención exactamente y ha sido una política pública que se ha mantenido a lo largo de todos los años de su conformación y de su origen como hospital me parece que esa es la única política pública que ha sabido atravesar a todos los gobiernos sin importar el color partidario porque sigue siendo el hospital elegido por la región exactamente y en relación a la seguridad nosotros tenemos como nuestro primer precandidato a concejal a Marito Ufemio Mario Ufemio más de 30 años en la policía con un conocimiento tan grande pero tan grande en materia de seguridad hoy estuvimos hablando en Radio Tuchú sobre lo que era la seguridad para madriaga y de qué manera se tiene que abordar y él nos decía que se tenía que abordar desde la prevención también estamos trabajando en una plataforma de gobierno que tenga como otro de los pilares de la seguridad porque sabemos que eso inevitablemente el vecino está atravesado también por la seguridad que va a sentir a la hora de poder llevar a su niño a la escuela o dejar a su niño que desarrolle sus actividades deportivas pinturales y demás y campaña de seguridad vial también Ciro que es sumamente importante no se ha visto en estos cuatro años la campaña de seguridad vial vemos choques de moto de todos lados y vemos donde choca el vehículo la calle es rarísimo decimos no puede chocar acá pero bueno se necesita se necesita campaña de seguridad vial en las escuelas como la teníamos antes exactamente si hay muchas cosas que dejaron de hacerse porque eran de un gobierno anterior pero no nos olvidemos que no siempre lo de los demás debe dejar de hacerse por ser de un gobierno anterior exactamente ese es un error pero bueno nada Ciro no sé quería invitarte a que invites valga la redundancia a aquellos vecinos que se quieran acercar encontrarte ¿dónde lo pueden hacer? bien nos pueden encontrar en nuestro local que se encuentra en Martínez de Río y Lavalle es el local que hemos tenido desde hace poco más de un año que hemos logrado tener un local político de muestra para todos los vecinos de General Madariaga en el cual se han acercado muchos vecinos y todavía se siguen acercando así que nos van a encontrar ahí Martínez de Río y Lavalle está nuestro local no solo de campaña por eso digo es un espacio político abierto a toda la comunidad de sol a sol de sol a sol hasta que las velas tardan en qué fue la montación a mí me toca votar en la escuela 31 en la mesa 1 exactamente porque soy alvarengo así que me toca votar en la mesa 1 muy bien bueno ahí vamos a estar primerito ahí está agradecerte el tiempo que te has tomado sabemos que están a mil con los candidatos con todas tus reuniones así que agradecerte muchísimo por la visita bueno al contrario agradecerles a ustedes por la invitación porque son muy amables en eso y tener esa amabilidad para con los políticos hoy estamos en campaña es digno de valorarlo también bueno Dani nos vamos nos vamos gracias Ciro y gracias a la gente por habernos seguido hasta acá y nos esperamos el próximo lunes con más novedades de esto que es Roco a las Pasas nos encontramos el lunes a las 8 www.elsello.info nada más buenas noches nos vemos en el próximo lunes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.